Los Cuartonados Los Cuartonados Los Cuartonados Los Cuartonados Los Cuartonados Las Redes Sociales son buenas Para difundir el mensaje Cuando lo utilizas Y aprovechas las redes sociales Para bien Es una herramienta, cabrón Pero cuando lo aprovechas Nada más para hacer Pinches memes de los compañeros Va a estar chingando la madre O sea Te mandan una invitación Las pinches alcohólicas O los alcohólicos Y si no se la aceptan Se emputan O sea Se emputan Si no les recibes Una invitación Al hotel O sea No mames Esa es otra historia Le decía el padrino Que las grandes historias De amor dentro de doble A Empiezan con un Que Dios te bendiga Así que Pinches padrinos De la sala Hola madrina ¿Cómo están? ¿Por el pinche El messenger O por el pinche Gracias por aceptar Gracias por aceptar Gracias Gracias Sí, sí A huevo Porque por el whatsapp Quieren decir que ya Como que ya hay una relación Más Sí, ¿no? Entonces, pero gracias Y le empiezas a mandar Pinches flores, cabrón ¿No? Y que Dios Que Dios bendiga Y todos los ángeles Protejan a esta mujer Y todo No sé Que tanta mamada Güey O sea Pero pinches padrinos Se la saben Y luego, cabrón Bueno, ya También esa es otra historia O sea Sí, güey ¿Por qué le hago A las pinches viejas? Se las cogen, cabrón Y lo mandan de pinches chillonas Luego están Es que el padrino Se aprovechó de mí Se aprovechó de mi carencia De amor Como no tengo un padre O sea No mames, güey O sea Aquí nadie se aprovecha de nadie Aquí afloja Quien quiere aflojar Y aquí coge Quien quiera coger, güey ¡Eso! Pero lo peor de todo, cabrón Es que el pinche vida Te dice que están prohibidas Las compañeras ¡Ahhh! ¿Te dicen? No, están prohibidas Las compañeras Son tus hermanitas, ¿no? Velas con tus hermanas Oye, güey Este pinche alcohólico Se quiso coger hasta su jefa, güey No le digas eso Porque le despiertas La puta obsesión Ah, pero el pinche líder Si puede tener su aren, cabrón ¡Ahhh! 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 Ya saben que pinche líder Traía acá su cejito De, de, de acá De, de, digo De secretaria A secretaria Traía la encargada De cocina, güey Traía la encargada De las alabanzas De poner los discos Porque yo Mis pinches grupos Fueron grupos Este De tecnología, güey ¿No? Poníamos discos No teníamos al avancero en vivo Era poníamos discos, cabrón No, luego pinche padrino Se aventaba todo el CD, cabrón Diez alabanzas Neta Diez alabanzas De dos Tiltuzan No mames Ya bien pinche cansado Y ahorita que estaba lloviendo Llovía, cabrón Y pinche padrino No, no, no No paraba la pinche cadena O sea, sí, güey Y luego Si no te metes a la cadena ¿Cómo chingan la madre, cabrón? Y métase a la cadena, padrino O sea, ¿cómo? Neta, neta ¿Cómo me amputaban esas cosas? Pues ya no voy a la hacienda Ya me cayeron los huevos Bueno Entonces Sirve para transmitir el mensaje, cabrón Eso también Y de alguna manera Se ha roto el anonimato, cabrón Para poder pasar el mensaje Muchas veces, compañeros Nosotros Cada que vamos a compartir un lugar Cada que este Que tenemos Que podemos pasar el mensaje Se lo pasamos a una Dos, diez, quince, veinte personas, ¿no? Pero cuando tú ves El alcance que tiene YouTube El alcance que tiene Facebook Cabrón De que el mismo video Se ha reproducido Diez, quince mil Veinte mil, treinta mil veces, cabrón Les comentaba yo Que un video del padrino Barney El de adicto a una mujer Ya tiene más de un millón y medio De reproducciones, cabrón Entonces imagínate, güey Que el padrino ha pasado el mensaje Millón y medio de veces, güey Y quién, hijos de su pinche madre, güey Ha podido hacer esto Nadie Nadie, cabrón De la madrina de Ganda Sierra 500 mil, 600 mil reproducciones Donde de alguna manera, compañeros Se ha pasado el mensaje Y no hemos recibido Absolutamente ni madres de eso Por eso Suscríbanse al canal Los Cuatronados Denle like Suscríbanse Este Si se suscriben Ya no vuelven a beber Eso se los juro Entonces Al día de hoy La tecnología nos ha rebasado, compañeros Nos ha rebasado la tecnología El día de hoy Tenemos que llegar a esos jóvenes Que el día de hoy Se nos está arrebatando La droga y el alcohol En los anexos Cada que vamos a un anexo Vemos jovencitos De 10, 11, 15 años, cabrón Cuando en aquellos ayeres Veías puro pinche ruco Pata de elefante, güey Puro pinche mecapalero Pinche diablero de la Mercedes Así con sus panzotas Así que parecían embarazados Las piernas de este vuelo, cabrón Todos pasajeados Hoy no, cabrón Hoy ves puro pinche chamaquito Dentro de los anexos Sí Entonces, ¿qué quiere decir eso, cabrón? Que la enfermedad Nos está sobrepasando Que ya el día de hoy, cabrón Ya no puedes proteger a tus hijos, güey El día de hoy La droga se encuentra en las escuelas Se encuentra en los trabajos, cabrón Se encuentra en la esquina, güey Antes, compañeros Para conseguir droga Era medio difícil, güey, ¿no? No había tanta posibilidad, güey, ¿no? Y hoy donde quiera Venden droga Entonces el día de hoy Necesitamos llegar a esos jóvenes ¿Cómo podemos llegar a esos jóvenes? Pues a través de lo que ellos ven O sea, un joven O sea, un joven el día de hoy No creas que ve televisión Un joven el día de hoy No creas que se va a poner a platicar contigo Un joven el día de hoy Cabrón no se quiere meter a un pinche grupo Los jóvenes utilizan Facebook y YouTube Hay que llegar a ellos a través de esa manera El uso de Internet El día de hoy Siete de cada diez personas Tiene Internet en su casa Y esto va creciendo Hasta que mundialmente Va a llegar el Internet A todas las ciudades A todos los países Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, pasar el mensaje De esa manera A través de las redes sociales A través de la tecnología A través de esas cosas Es como nosotros vamos a llegar Y les vamos a poder tocar el corazón Porque de alguna manera, compañeros Lo que los jóvenes quieren Es alguien que los entienda No quieren un cabrón Que los esté regañando Que los esté cagando Quieren un cabrón que los entienda Que puedan decirles ¿Sabes qué? En mi casa no me comprenden En mi casa no me entienden ¿Sabes qué? El día de hoy trae un pinche dolor En un dolor muy grande Que absolutamente nadie sabe Ah, porque cómo se nos da de jóvenes, ¿no? Hacernos los pinches sufridos, güey, ¿no? Que sufrimos 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 y sufrimos un chingo, güey, ¿no? Y haremos azufre, azufre Y haremos azufre, azufre, azufre Dice la madrina Azufre, azufre Entonces el día de hoy, compañeros Necesitamos llegar a esos jóvenes Rescatarlos de las drogas Rescatarlos del alcohol Rescatarlos de todas esas cosas Que el día de hoy pueden Conducirlos a la muerte El gobierno está haciendo Una campaña de concientización Dicen que durante, creo que seis meses No van a transmitir comerciales Del gobierno del Distrito Federal Ni del gobierno federal Sino que puros de concientización Hacia las drogas Entonces yo los voy y digo Qué pendejos están, cabrón O sea, sí se tiene que hacer Una campaña de concientización Pero también Se tiene que hacer una campaña Para rescatar a aquellos güeyes Que ya están con la enfermedad El pinche gobierno lo que ha tenido Es que ha atacado El alcoholismo y la drogadicción Como un problema de seguridad Y no es un problema de seguridad Es un problema de salud, cabrón Si nosotros nos dedicamos A la prevención, güey Concientización y a la atención De los alcohólicos y drogadictos Podríamos hacer muchas cosas Pero desafortunadamente Los pinches alcohólicos El día de hoy Están muy desunidos Los pinches alcohólicos, cabrón Su puta envidia les gana O sea, si el día de hoy Tu grupo tiene cinco gentes Te emputas, güey Porque el grupo de enfrente Tiene cien, güey, ¿no? Y dices Bueno, ¿y cómo es posible Que tenga cien gentes? Pero en ese grupo No hay recuperación, güey, ¿no? Ahí nos dejan coger Ahí nos dejan coger Sí, güey Por eso están ahí Porque no les dicen nada, cabrón Extrañamente Los grupos que están llenos Es donde más los maltratan Donde los tienen parados Cuando llegan a una hacienda Los tienen parados el viernes Y todo el sábado, cabrón Donde nomás les dan una vez de tragar, güey Donde los tratan mal, güey Porque ya ves que pinches padrinos Sobre todo los de la sala Los encargados de sala Cómo son mamones los hijos De su pinche madre, güey Y ya ves Y siéntate Y párate Y no hables Ay, hijos de la chingada Como sus hijos no les hacen caso O sea, se pasan de frente Con los pinches alcohólicos, güey, ¿no? Cuando ese cabrón Mejor que haga reparaciones De daños con sus nietos Porque ya sus hijos Lo mandaron a la verga Ya mejor que haga reparaciones De daños con sus nietos, cabrón, ¿no? Entonces, compañero Todas esas cosas Han hecho que muchas veces El alcohólico se aleje De los grupos Porque a veces te cansas Te cansas de tanto chismerío Te cansas de tanta De tanta polémica Dentro de los grupos Te cansas de tantas Pinches envidias, güey Yo leo los pinches comentarios Dentro de lo que es YouTube, cabrón Y gente que insulta Que insulta a lo Ah, que chingue su madre Ese güey O sea, ni lo conoces, güey Ni sabes quién es, cabrón Por ahí Hay una madrina Que ya no comparte, cabrón Y ya andan diciendo Que está anexada O sea, ya La madrina Ya la anexaron Ya está de culo Dices, hijo de tu puta Y lo peor de todo Es que lo aseguran O sea, no dicen Me dijeron Afirman y aseguran Que está anexada Dice, chinga Tu madre, güey O sea, primero Primero investiga, cabrón Pero su puta envidia Ahorita no va a faltar El pendejo Que en la transmisión Diga Y el anonimato O sea, güey O sea, pero Pinche borracho Cuando andabas De pinche culo Pa' arriba, güey Y todo mundo te escupía Todo mundo pasaba Encima de ti El anonimato Lo hubieras cuidado Cuando tu jefa Andaba a las 4 de la mañana Buscándote, hijo De tu puta madre En la esquina, güey Con la banda Ahí hubieras cuidado El anonimato, cabrón Ahorita ya Qué chingados, güey Ahorita Yo siempre lo he dicho El cabrón Que cuida el anonimato Es porque tiene Una reserva mental De que algún día Va a volver a beber Y por eso No se quiere Destapar como alcohólico Anónimo O como cuarto y quinto Como 24 horas, cabrón ¿No? Como lo que quieras Porque está Esa reserva mental De que algún día Va a volver a beber Pero los que ya No tenemos remedio Los pinches Alcohólicos crónicos Los que nos han Los que nos han rescatado De las garras Del alcoholismo De la drogadicción Pues ya no tenemos otra Es un grupo O la muerte, cabrón Es un grupo O volver a sufrir Allá afuera Porque el pinche alcohólico Sus males son mentales Físicos y espirituales Está más pinche loco El cabrón Es una persona, güey Que es sensitiva Ampulosa, güey Que todo le hace mal Que no puede ver Que alguien crezca Más que él, güey Porque empieza a insultar Lo empieza Empieza a buscar, cabrón En su pinche historial Algo Para estarle chingando La madre Y todavía se espantan Porque todavía hay gente Que es Ay, ¿a poco El padrino es esto? O sea, güey Estás en un grupo De doble A Decía por ahí Una madrina, ¿no? Y yo me sé Otras peores de mí, cabrón O sea, no andes de pinche chismoso Porque yo te puedo contar Cosas más graves, güey Y se espantan Porque están dentro De una agrupación Y que son rateros Y que todavía siguen robando Déjalos La literatura es clara Que quien no se ajusta A principios espirituales Tardo o temprano Enferma Y muere, cabrón Y son los güeyes Que andan allá afuera, güey Sin razón de vivir Todos dados a su pinche madre Como pinches vagabundos, güey Porque lo peor que te puede pasar Dentro de doble A Es morir espiritualmente Sentarte en una pinche silla, güey Estar clasimismado En tus putos pensamientos Con ganas de morir Con ganas de De darte el pinche corbatazo Pero el pinche alcohólico No es pendejo, güey Nomás dice que se va a matar Pero no se mata, güey A huevo, güey No, pues pendejo no es, cabrón Entonces, compañeros El anonimato Se ha tenido que romper El día de hoy Inclusive la gente que sabe Lo que es Central Mexicana Dijo que si tú quieres romper Tu anonimato No hay pedo Mientras no rompas El de los demás Eso quiere decir Que si yo grabo un padrino Nomás a él No puedo grabar Este, a los demás, cabrón ¿No? Porque luego hay Fíjense que luego He ido a grabar Pedido permiso Para grabar en grupos No, no, no Porque cuidamos el anonimato O sea, hijo de tu puta madre Nomás voy a grabar Al pinche orador, güey No mames A ti no te voy a grabar A ti ni te conocen Hijo de tu puta madre Los güeyes que nadie conoce Son los más mamones Son los más mamones No, a mí no me grabes, ¿no? Nadie te conoce No se preocupes, güey Tu pinche video Nadie lo va a ver, güey Yo nomás grabo estrellas Mejor, hijo de tu puta madre Que te da miedo ¿Por qué es eso? Te da miedo Estar frente a una cámara Te da miedo Lo que van a decir Los demás de ti Que tú quisieras Estar de este pinche lado Hacer programas Transmitir Grabar Publicar todo Lo que el día de hoy Son las redes sociales Porque creo Que ningún cabrón Que he grabado Hasta el día de hoy Se ha ido a beber Porque has encontrado Un pinche compromiso, cabrón O sea, neta Ningún güey De los que he grabado Se ha ido a beber Bueno, algunos ya venían Desde antes, ¿no? Algunos ya venían Desde antes, güey No le puedes echar La culpa a los videos Pero ninguno de los cabrones Que se ha grabado Se ha ido a beber Esto quiere decir Que hay un pinche compromiso El día de hoy Si tú me estás viendo En una cámara, cabrón Imagínate que mañana El día de mañana Me veas todo pedo Todo borracho, güey ¿Y dónde que el pinche alcohólico Es culero, güey? Te va a tomar una foto Y la va a subir a Facebook Hijo de su puta madre, güey Sí, padrina Porque he conocido gente Que se mete A los perfiles De los amigos De los primos De la madre Nomás para ver A ver qué te encuentra A ver si no te A ver si no te encuentra Con una pinche copa En la mano, güey Hay gente culera Gente culera, güey Pero si supieres A pinche gente Que a mí me vale ver, ¿verdad? Si supiera que no me importa Que tengo cosas Más importantes En qué pensar, güey O sea Yo a veces veo A los compañeros, güey Bien preocupados Que porque aquel diablo Que porque este No cumplió su servicio Que porque el otro No aporta Que porque el padrino Ya se fue a beber Que porque aquellos Se fueron a coger O sea, güey Hay cosas más importantes En tu vida, pendejo Mientras le estás cuidando Las nalgas a la compañera A tu vieja Se la andan Cogiendo Mientras le andas Mientras andas Cuidándole el pito Al padrino Se están cogiendo A tu hija, güey Eso sí Lo tienes que cuidar Tienes que cuidar A tu familia, cabrón Y cuidar a tu familia No significa Que la vas a tratar Como si fueran Pinches soldados, güey Y no hagan eso Y no hagan lo otro Y es porque El pinche alcohólico Luego quiere tratar A su familia así Siente, cabrón Que son los pinches Anexados, güey Siente que son anexados, ¿no? Y valor, hijo De su pinche madre, güey O sea, no, güey A veces El alcohólico Tanto Tanto Influenciado Por los líderes Porque este La neta, a mí Pinches líderes A veces dices Hijos de su puta madre, güey Te dicen Tienes que estar diario En el grupo Pero la verdadera razón Por la cual te quieren diario En el grupo Es por las séptimas Porque Porque se tiene que pagar Una renta a final de mes Por eso te quieren diario Por eso quieren tus aportaciones Inclusive estás en un pizarrón, ¿no? Y este ya dio Y este no dio Y para exhibirte Esas nomás son maneras De exhibirte, güey Y si el cabrón no pudo dar Y si el cabrón Tuvo una emergencia, güey De todos modos Ya te están exhibiendo Y ya están hablando mal de ti Y ese güey no da nada Y ese güey no aporta O sea, güey Tienes cosas más importantes Yo en su momento, compañero Pues la neta Me tragué todo lo que los padrinos Me dijeron Me lo comí, güey A mí me dijeron Que tenía que estar diario En una agrupación Nazca quien nazca Muera quien muera Tenía que ir a una hacienda Cuando tenías un familiar enfermo Te decía el padrino Tú eres doctor Así que vente a la hacienda Mientras tú hagas el trabajo De Dios Dios va a hacer tu trabajo Gran mentira, compañeros Si tú no le das gasto A tu vieja, güey Te vayas a la hacienda Cada quince días Porque hay güeyes Que se van cada quince días A la hacienda Dices, no mames, cabrón Yo creo que nadie Te quiere en tu casa, güey Y sí, de hecho De hecho, por eso se van Me decía un padrino Diga, padre ¿Usted nunca ha ido a la hacienda El veinticuatro de diciembre? Le digo, no, padrino Yo sí tengo familia, ¿no? O sea, quería que fuéramos A la hacienda el veinticuatro Le digo, no mames, güey Y por ahí no falta El pinche padrino Que te dice Usted ya no tiene Veinticuatro de diciembre No tiene años nuevos Porque cuando los Cuando los tuvo Los desperdició Sí, güey Eso fue en un pasado Pero el día de hoy Disfruto esos momentos Con mi familia Los disfruto, cabrón Porque el día de hoy He encontrado una familia, güey Que me acepta tal y como soy Algo que dentro De las pinches agrupaciones No sucede En la pinche agrupación A huevo Te quieren cambiar A huevo Quieren que sean diferentes Dentro de las agrupaciones Cabrón No te aceptan, güey Cuando se ha dicho, güey Que no importa Lo torcido que vengas Aquí tienes un lugar, güey Y sin embargo El padrino está Chingue y chingue Y chingue la madre, cabrón A mí cómo me chinaba la madre Con que me parara temprano No, güey ¿No? Es que luego me despierto A las diez de la madrugada Madrina Y se siente regacho Más los domingos, cabrón Que más los testigos De que va a tocarte No mames Para mí es como Una mentada de madre, güey Y así de O sea, no soy grosero Pero si así de No mames, güey No me despiertes, güey Y cómo me chingaba el padrino No seas la pinche pereza Levántese temprano O sea, pinche padrino envidioso Porque él no se puede parar tarde, güey Porque él se tiene que ir a las cinco de la mañana A trabajar, güey Pero yo, cabrón Si me puedo parar a las diez de la mañana ¿Cuál es tu pedo, güey? ¿Por qué, huevo Me quieres cambiar Y hacerme a la imagen Y semejanza Del pinche padrino? Si ya está claro Hijo de tu puta madre Que tú no eres un ejemplo A seguir, güey Si ya está claro, cabrón Que desmadraste una familia Desmadraste todo lo que estuvo Alte alrededor, güey Y vas a desmadrar un grupo Esa Esa es lo más extraño De los pinches líderes del grupo O sea Tienen un grupo de gente Que confía en él Y ponen sus manos Sus vidas Sin ponerse a pensar Que a una familia La destruyó ¿No? Destruyó dos La de su casa Y su familia Que hizo con su esposa Y lo mismo va a hacer Va a destruir El grupo, cabrón Porque por muy unido Que esté la agrupación Cabrón Llega el momento En que se separan Esos pinches grupos Que de un lado Están los de la izquierda Y de otro lado Están los de la derecha ¿No? Y los de acá Tacan a los de acá Y los de acá Les tiran a los de acá, güey Porque así es Las pinches divisiones Dentro de las agrupaciones Están muy culeras Y más divisiones Hay dentro de los grupos De cuarto y quinto paso Cuarto y quinto paso Hora y media Veinticuatro horas A la non A la tina A la bimbomba Dice por allá ¿No? No me acuerdo Quien lo dijo Este Hay mucha desunión Cabrón Y yo creo que si Que si nos uniéramos todos Para poder Salvar a los jóvenes Si ya no Fuéramos tan egoístas Cabrón Porque el alcohólico dice Mientras salve yo Mi vida Ya estoy del otro lado Si güey Tienes que salvar tu vida Cabrón Pero también tienes que salvar A los de los demás También tienes que hacer algo Tienes que devolver la edad Y va Que así como alguien Se preocupó por ti El día de hoy Tú te tienes que preocupar Por alguien Ya se han acabado Madrina A esas cosas Yo me acuerdo Que antes Platica Porque yo ya no lo alcancé Cabrón Que el padrino Te marcaba a las 8 9 de la mañana ¿Cómo estás? Pues lejado No que bien Órale Te invitaba a comer Los domingos Güey Los viernes en la noche Te invitaba también A tomarte un café En su casa Güey O sea El pinche padrino Trataba de sacarte Del pedo Del alcoholismo Oye Ya no hay esas cosas Porque si el día de hoy El padrino Te invita a tomar un café Te enamoras De él Hijo de su cucho Madre Pues imagínense Que las mujeres calientes Y los hombres carentes Las madrinas tienen la culpa Los hombres son Me cae de madre Yo le he visto a madrina A mí estos ojos Que se han de comer los gusales Entonces compañeros Yo creo que Que el anonimato Pues ya se ha perdido En gran medida Si tú quieres cuidar Tu anonimato Pues es tu pedo Al final de cuentas Es tu pedo Yo no vengo a cambiarte Ni vengo a cambiar Tu forma de pensar Siempre y sencillamente Estoy expresando Lo que yo pienso Y si allá Tú atrás De ese celular Piensas que estoy equivocado Pues es tu pedo Porque al final de cuentas A mí no me importa Al final de cuentas Yo no he bebido El día de hoy No se me antoja Ya el alcohol El día de hoy Yo puedo convivir Con gente que bebe El día de hoy Tengo un trabajo El día de hoy Tengo una familia Y esas son las cosas Que tengo que cuidar No tengo que cuidar De la compañera No tengo que cuidar El grupo Porque luego salientan Esa Hay que cuidar El grupo Si hay que cuidar El grupo Pero de ti Hijo De tu puta madre O sea Yo no tengo Que cuidar nada Tengo que cuidar A mi esposa A mis hijos A mis hijas Tengo que cuidar Tengo que cuidar Tengo que cuidar Tengo que cuidar A mí me vale A mí me vale Madres Más al ratito Cuando tú Más al ratito Tengo que cuidar De carácter Porque no quieres Porque todavía te gusta Porque disfrutas Ahora en tu juicio Que cargan la 45 Y mamá La blog decía la canción Cabrón ¿No? Pero te gusta sufrir Te gusta Pensar en cosas Que jamás Vas a poder obtener Güey Te gusta pensar Que algún día Güey Vas a tener Vas a tener la vieja Que tú quieres Cabrón Y te digo una cosa No tienes la vieja Que quieres Tienes la mujer Que necesitas Hijo de tu puta madre No tienes los hijos Que quieres Tienes los hijos Que necesitan Cabrón Pero el día de hoy Tienes que entender Que no importa La edad que tengas No importa Que seas muy mayor O que ya Ya pienses Que ya chingó A su madre Tu vida Güey Siempre hay Un buen momento Para poder cambiar Para ser feliz El día de hoy Te puedo decir Que yo soy feliz Cabrón A mí ya no me importa Lo que diga Lo que dejes de decir A la demás gente Porque cuando te haces De alguna manera Figura pública Cuando subes un video A YouTube Te vuelves figura pública No hay unos más públicos Que otros Güey ¿No? Sí Porque luego dicen Que en Alcohólicos Anónimos Todos somos iguales Pero hay unos más iguales Que otros Güey ¿No? También hay categorías De pinches alcohólicos No mames Entonces No importa compañero Que te vuelva Segura pública Porque tiene sus problemas Compañeros Tengo que ya Cuando te vuelves Segura pública Mucha gente Te empieza a atacar Mucha gente Empieza a hablar mal De ti Mucha gente Te empieza a criticar Yo veía unos comentarios De aquí Del compañero Abrancito Güey Y este Mira Los comentarios Más los elimino ¿Eh? Y mucha gente Me dice ¿Por qué quitan los comentarios? Porque es mi canal Me vale verga Es mi canal Y le indicaban Que por qué No se quita la gorra Que por qué Habla así Que dices Hijo de tu puta madre Fíjate en el mensaje Cabrón No en el pinche mensajero Fíjate en lo que El padrino dice Baboso Güey Tonto Sí güey Fíjate en lo que Estás diciendo En el mensaje Que te está pasando Cabrón Un buen padrino No es aquel Que se sabe La literatura Un buen padrino No es aquel Que coordina Las cadenas Bien bonito Güey ¿No? Porque también Los he visto Pinches guías espirituales Que ya se murió El hijo de su puta madre ¿No? O sea Hacía sus cadenas Y prendía una lámpara Y te la pasaba Así en los ojos Con los ojos cerrados Así Decía ¿No estás viendo la luz? Es la luz de Dios Hijo de toda su puta madre Güey Y te quería cambiar Con esas mamadas Neta Bueno Qué bueno Que les pasó así Sí les pasó así Para que nos engañen Güey ¿No? Sí Porque luego Cuando ya ves Que dan el azotón Los escribientes ¿No? Y luego Llega el pinche padrino ¿No estás viendo a Dios? Hijo de su puta madre Pero bueno Y eso es otra historia Este 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 chico Se estaba un día Se me olvidó Güey Ah sí Que los chicas Que el buen padrino No es aquel Que se sabe la literatura O que coordina Cadenas bien bonitas O que le da la ayuda O que sabe Peter en delirio Son cabrón Un buen padrino No es aquel Que somete Que somete los escribientes A toda madre Porque luego Hay padrinos Que hasta Hasta se lucen ¿No? Y que se siente Hijo de su puta madre Golpea Y pega Y hace una tumba Y a veces Que luego Les dan un pinche palito Mamón ¿No? De ahí están Como pendejos Pegando Güey ¿No? Esos no son Los buenos padrinos El buen padrino Es aquel Que todavía Conserva su familia Ese es un buen padrino El que todavía Tiene esposa Y tiene hijos Y tiene un buen trabajo A ese padrino Si te puedes arrimar Y preguntarle ¿Cómo le ha hecho padrino? Para tener Para seguir conservando A pesar de ser Un pendejo Para vivir A pesar de ser Un güey en gañifas Ojete de eslar Y poca madre Dígame ¿Cómo le ha hecho Para conservar a su familia? Y ese padrino Te va a poder dar La sugerencia Porque ese padrino Te ha pasado Por un chingo de cosas Porque ese padrino Ha tenido que bajarle De huevos En su vida familiar Muchas veces Compañeros Cuando vivimos En pareja Y ya tienes Muchos años Con esa pareja La pinche casa La casa se vuelve Un campo de batalla Se vuelve Un pinche campo de batalla A ver quién tiene La razón cabrón Y recuerda Que la razón Fue lo primero Que perdiste Hijo de tu puta madre No tienes la razón La razón está perdida Cabrón Y queremos pelear Y queremos discutir Y queremos ganar Cuando yo llegué A cuarto y quinto Me dijeron Que la guerra Había terminado La guerra La guerra Con el mundo La guerra Con tus padres La guerra Con tu esposa Ya no se trata De pelear Se trata De bajarle De huevos Hijo de tu pinche madre Se trata De quedarte callado Pero qué difícil Es cerrar El puto hocico Qué difícil Cabrón Y sin embargo Y sin embargo Cuando te aguantas Cuando te aguantas Cuando tiras El hocico Ya le ganaste La batalla Al puto defecto De carácter Cabrón Y uno Güey En diez años Agarras otro Pinche defecto Y también lo aplacas Güey Y en diez años Agarras otro Cabrón Pero poco a poco Te vas a ir arrimando A la perfección Qué es lo que nos dice El programa Que nos encaminemos A la pinche perfección Muchas veces Compañeros Cuando este Cuando convives Con tu pareja Las veinticuatro horas Del día Porque pues yo trabajo En mi casa Cabrón Y luego cuando voy a grabar Va mi mujer Por mí Cabrón Este Muchas veces Cuando convives Con tu esposa Las veinticuatro Horas del día Mucha gente dice Es que la relación Se desgastó No güey Es una oportunidad Cabrón De conocer más A tu pareja El estar todos los días Con ella Y aún así Compañeros A veces estoy yo En el cuarto Y ella está en la sala Porque aún viviendo En la misma casa Nos damos nuestro espacio Y no significa Que la vas a acompañar A todos lados Porque luego piensan Es que hay que acompañarla Al súper Y a mí como Me caga ir al pinche tianguis O sea Neta Me caga ir al pinche tianguis Güey Porque Mira Va la mujer Cabrón Y en todos los pinches puestos Pregunta Cabrón Se miden los zapatos Y se miden los zapatos En todos los puestos No se los compra Ve los billes Ve los rimel Cabrón Y exactamente No se los compra Llega hasta el final Y regresa al principio A comprarse Lo primero que vio Cabrón Pero dicen Ya rápido Para que pase la brancita Pero dicen que eso Es este Esta naturaleza Del ser humano Porque en el principio De los tiempos Los hombres Los hombres Eramos cazadores Y las mujeres Eran recolectoras Entonces el hombre Iba a cazar Por ejemplo Mamut Iba sobre un pinche mamut Nada de que pinche Acá un pinche león No, no, no Iba sobre un mamut Lo cazaba Y se lo traía a la casa Y la mujer salía al campo A recolectar vallas A recolectar fresas A recolectar uvas Entonces por eso Las mujeres son tan Tan así como son Wey, ¿no? Entonces dicen que es algo Instintivo dentro del ser humano Cabrón Y como que sí No, yo digo Le doy la razón No me lo trago todo Pero pues igual y sí Entonces compañeros No significa Cuando vives con tu pareja A las 24 horas del día No significa que vas a estar Encima de ella Wey Aun viviendo juntos Puedes darle su espacio Aun teniendo a tus hijos Todo el tiempo Porque hay gente Que se sale a trabajar Porque no quiere estar Con sus hijos Hay gente que no soporta A sus hijos Cabrón Y no los soporta Cabrón Porque todavía hay cosas Que no se ha perdonado De niño Porque todavía hay cosas Que no le ha perdonado A su padre Fíjense compañeros Que acá Yo toda la vida Compañeros Me gustaron los Playstation Bueno Las consolas Bueno Entonces un día En la hacienda Me preguntaba Un padrino ¿Usted qué hubiera querido Tener de niño Pa' qué le hubiera gustado Que le trajeran los reyes Y le digo Es una Atari Digo Porque cuando yo era niño Tenía unos vecinos Que tenían la Atari Y me daban el control Que no servía Entonces Era como Pendejo ¿Qué es que jugaban? Los otros wey Porque yo no sé de mí Wey ¿No? Con este viejo caballo Repasó Entonces yo me quedé Con eso De querer Una consola Wey ¿No? Y me dice el padrino ¿Qué espera Para comprársela? Y a huevo Ahí estuvo La pinche perla Wey Fui Me compré En el pinche En el empeño Me compré En mi Playstation Tres wey ¿No? Sigan el empeño Porque soy codo Hasta conmigo wey Fui a la chingadera Como un pez Y la dejé Entonces Me decía otra Una señora Que conocí Me decía Lo que pasa Es que cuando En el momento Que tú compras eso Estás sanando Estás sanando La herida Y cuando ya Estás sanada La herida Ya no necesitas Más de eso Que deseabas Entonces compañeros El día de hoy Se trata de comenzar A sanar esas heridas Se trata cabrón De que pasemos El mensaje Que el día de hoy Recordemos cabrón Que se tiene que pasar El mensaje Que hay gente Que se está matando Allá afuera A través del alcoholismo Y la drogadicción Que hay gente cabrón Que está muriendo Lentamente En una depresión Y que nosotros Tenemos La obligación cabrón De ir a salvar Esa gente Necesitamos pasar El mensaje Día tras día Para rescatar A los jóvenes Del alcoholismo Y de la drogadicción Recuerda que si el mensaje No se pasa Es como un vaso de agua Que termina por evaporarse Necesitamos el día de hoy Salir a las calles Cabrón Y rescatar A esa gente Cabrón Que se está muriendo Rescatar a esas personas Que el día de hoy Están como muertas En vida Que están muertas Por una piedra Por un cristal Por un foco Le llaman Por aire comprimido Por monas Cabrón Esos chavos Que el día de hoy Tienen un futuro Por delante Y lo han desperdiciado En las drogas Y en el alcohol Así que Tenemos una misión Muy grande El anonimato Que chingue su madre El anonimato Cuando se trata De salvar la vida De una persona No te estoy diciendo Que te grabes Y subas los videos A YouTube Tampoco Porque van a hacer La competencia No, pero no me ganan Ya somos 87 mil A huevo Para su pinche madre Ya vamos con la cuenta Regresiva Para llegar a los 100 mil Y el día que me den Mi plaquita de plata Se las voy a venir A presumir a todos A huevo Para su pinche madre Suscríbete a mi canal Escuartronado Suscríbete Dale like Comparte Le puede salvar la vida A alguien No fuera de onda Le puede salvar la vida A alguien Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Feliz 24 horas Aplausos